Exigimos la ruptura con los lazos con las empresas e instituciones detalladas en el informe elaborado por el Comité de Investigación y Transparencia de las Universidades con Palestina. Todo con una fecha de terminio y con unos mecanismos para concretarlo. Por último, exigimos una comisión de seguimiento con los acuerdos elegidos por la Asamblea con el objetivo de monitorizar los pasos y acciones que implementen todos los puntos de la moción de la Universidad de Barcelona aprobada por el claustro y que hagan efectivo la ruptura con todas las relaciones con Israel. Las estudiantes y trabajadoras nos oponemos a ser cómplices y pasivas ante un genocidio que se continúa retransmitiendo en nuestras pantallas y seguiremos luchando hasta que Palestina sea libre. Desde el río hasta el mar. Es por eso que convocamos una vaga estudiantil el día 15 de mayo en todos los institutos, centros de formación e universidades. Saldremos todas a la calle con el marco de una jornada de movilización internacional contra el genocidio del pueblo palestino para seguir desenmasquerando a nuestros gobiernos y exigiendo el fin de la complicidad con el Estado genocida y el apartheid de Israel. Las estudiantes nos levantamos contra el genocidio del pueblo palestino. ¡Viva Palestina Libre! ¡Gracias! ¡Gracias!